Compa Víctor Noriega Salucita, salucita, salucita muchachos Ahí le va viejo Víctor Gracias por dejarnos cantar su tema Ánimo Si está llorando Y pide que le des espacio No la dejes sola Noriega se va a acordar de mí Eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes de su lado Porque por un tiempo ¿Cómo dice? No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche Dile que le extrañas Hasta reír Abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer infeliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Qué bonita canción Una canción Para cristiar Una canción Que es de todo el mundo Ahí le va compa Víctor Noriega Qué pedazo de rola Fugitiva Y abrázala Que sienta que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes de su lado Porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche Dile que le extrañas Hasta reír Abrázala Aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer y feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Que bonita canción muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video